Soy Tasha y yo Austin y somos tu amigos, tu amigos. Cantemos, cantemos. En este patio hay un mundo por explorar, cosas increíbles podemos encontrar. Especialmente salimos a jugar, amigos tuyos, bajar y dar. ¡cnibias! ¡Vinces! ¡Vinces, mi amor! ¡Ándate a ver a Pablo! ¡Ándate a saludar a Pablo! ¡Salúdala! ¡Vinces! ¡Vinces! ¡Mi amor! ¿Tienes subido? ¿Tienes subido? ¿Tienes subido? ¿Tienes subido? ¿El pie arriba? Sí. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ya para fuera, ¿no? ¡Gracias, Pablo! ¡Gracias, Pablo! ¡Muy bien, Julio! ¡Muy bien, Julio! Ya, vamos a contar con un premio feliz, ¿qué vamos a hacer? Niños vengan, Isi, Coque vengan, Coque, Coque vengan. ¡Cumpleaños, Vicente! ¡Cumpleaños, Vicente! ¡Cumpleaños, Vicente! ¡Cumpleaños, Vicente! ¡Que la muerda, que la muerda, que la muerda! ¡Que la muerda, papá! ¡Es de mentira! ¡Es de cartón! ¡Pablo! 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 ¡Pablo Seguimos bien. ¡Bravo! 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 Pablo, Pablo, Pablo! ¡Pablo, Pablo! ¡Pablo! ¡Adelante el coque! ¡Easy, easy! ¡Más adelante! ¡Ey! ¡Ey! ¡Pablo! ¡Pablo! ¡Ey! ¡Pablo! ¡Qué lindo! ¡Ey! 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 ¡Ah! Quiero la piñata porque me voy La piñata que se va Neiri, vamos a hacer la piñata para los niños que se vayan